Vamos a ver un tuit que nos han puesto aquí, que parece bastante interesante. La hipocresía en su máxima expresión. Dime dónde está lo irrespetuoso en decir, para mí esta fue la repul más infame de la historia. Vamos a ponerlo así para que se pueda ver. Historia. Para mí este título tiene validez por esto, por esto, por esto. Una cosa es tirar hate y meramente decir, ¡Ah, asesino! ¡No, tongo, falso campeón! Y es el mayor tongo de la historia de una internacional, junto al Chuty Jenky One. Pero cuanto a ganar un campeonato, esto hay que decirlo como lo que es. El mayor tongo de cómo se ha ganado un campeonato. Pero hoy, para mí, se suma a mi lista el primer falso campeón de la historia de Red Bull. Se llama asesino Mauricio Hernández, que ha ganado un título que a mí me daría vergüenza de ganar. Esta Red Bull 2022 Internacional será recordada como el internacional más infame, vergonzosa y el verdadero falso campeón, que es este tricampeonato de Mau. Eso es hacer una crítica profesional. El hater es el que meramente tira la piedra por tirarla y ya está. Tú dime dónde... ¡Dioooos! Es increíble, tío. Es increíble. Realmente, os voy a explicar una cosa, ¿vale? Como yo lo veo. Podréis creerme, podréis no creerme, lo que queráis. A esta persona realmente le importa una mierda las batallas. Lo que yo pienso, ¿vale? Mi opinión real sobre esta persona es la siguiente. A esta persona le da igual. Le da igual al pesada. Pesada. A esta persona le dan exactamente igual las batallas. Lo único que le importa es que entréis en su Twitter. Tweet fijado. Cómprame mi ropa. Entras en su tienda. 40 euros la rellenera. Entras en su vídeo. Te meto 3 minutos hablando de... De cómprame mi ropa. Le importa una mierda la batalla. Por eso sigue diciendo que es falso campeón, que no sé qué, que no sé cuánto, porque se ha dado cuenta que llamando la atención es de la única manera que se puede captar la atención. ¿De qué manera puedes captar la atención de todo el mundo que está en el mundo de la batalla? Pues metiéndote con el número 1, que es asesino, en un punto de foco de atención, ¿correcto? Mira, su Twitch, 7 anuncios tras 7 anuncios, ¿correcto? El otro día entré yo para meterle presión por ahí y resulta que me saltaron 9 anuncios, ¿sabes? 9 anuncios. Entonces, ¿qué ocurre, gente? Ocurre lo siguiente. Cuando tú en cada una de tus redes sociales lo único que buscas es de qué manera monetizar, pues entonces estás dejando ver claramente que a ti realmente te importa bastante poco lo que viene siendo la batalla. A ti lo único que te importa es monetizar, ¿vale? Monetizar. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Vamos con que se ha dado cuenta de que tiene tirón el hecho de meterle presión al asesino, porque es el número 1 encima de todo, el asesino. No se corta y le calla la boca, le calla la boca públicamente, lo ridiculiza y le sigue un poquito el juego y entra en su rollo. Y entonces él coge y ya tiene que hacer el tema de las camisetas, que por cierto me parece feísimo que se siga lucrando a raíz de las polémicas. Por ejemplo, tú puedes dar tu opinión y decir, oye, me parece que no ha sido justo, no ha sido justo entre comillas, porque bajo mi punto de vista el asesino ganó cada batalla. Oye, justamente, si es verdad que el público estaba súper loco, fue, en algunas partes, súper localista, pero súper, súper localista. Correcto, mira, más feo el Merchant imposible, vaya loco de mierda. Exacto, yo pienso exactamente lo mismo. El público fue localista. El público es para no volver a hacer allí una final internacional en muchísimo tiempo. En eso estamos de acuerdo. Después, si te pones a ver barra por barra, también yo pienso que asesino ganó cada una de las batallas. Entonces, ¿que el público ha sido localista? Sí. ¿Que asesino ha ganado cada una de sus batallas? Sí. La que tuvimos más dura fue la de Gacir, pero después Gacir entró en el juego cuando le dijo lo de que no has hecho nada por el... Cuando entró en el juego de los mexicanos y América, lleva al freestyle a mis hermanos mexicanos. Cuando entró en ese juego, perdió. Para mi gusto, perdió. Antes era réplica, sí. Pero cuando entró en ese juego, perdió. Y todo el que le tocó antes fue ganando, queramos o no, fue ganando. En esa final internacional hubo muy poco nivel. Lo único que dieron nivel fue el Gacir, el Blond, Carpe Diem lo hizo muy bien también. Pero el mejor de ese día, sin duda, fue asesino. Yo creo que está bastante claro por parte de todos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tampoco es para estar aquí dando por culo todos los días con devuelve esto, devuelve lo otro. Todo para crear hate. Porque realmente a esta persona no le gusta el freestyle ni le gusta nada. Lo único que le gusta es molestar. Porque si lo que le gusta es el freestyle, lo que haría sería decir todo lo contrario. Sería decir, chicos, el público ha sido muy localista. Porque realmente, ¿qué culpa tiene asesino de que el jurado diga que ha ganado? Porque si tú dices que ha sido un falso campeón, realmente no te estás metiendo con asesino. Te estás metiendo con el jurado. Estás diciendo que el jurado no ha sido nada profesional y que son todos unas basuras todos los que hay allí y que no tienen personalidad ni criterio propio para votar una batalla de esa envergadura. Porque asesino, el que vota es el jurado, no el público. ¿Me entendéis, chicos? El que vota es el jurado. Entonces, tú estás diciendo en pocas palabras que el jurado, mira, pone aquí, pero sé sincero, ¿tú estarías a gusto con un título tan fácil de ganar? No es que sea tan fácil de ganar. Realmente es muy complicado ganar. Llegar a un campeonato del mundo es muy complicado. Al igual que cuando Asesino fue contra Wos en Argentina y se lo puso muy complicado a Wos al punto de que estuvo a punto de ganar. Pero lo de que había localía en la batalla, eso ha ocurrido siempre. ¿Vosotros creéis que él estuvo cómodo contra Wos? ¿O que los que le tocaron contra Inver en España estaban cómodos? ¿O que cuando fueron las batallas en Perú o cuando ganó Skone la final internacional estaba cómodo? ¿O cuando Arcano ganó en Chile, él estaba cómodo? Es decir, esto ocurrió siempre, no ahora. Lo que pasa es que nunca vi un tonto como este metiendo tanta presión y molestando tanto intentando crear hate donde no lo hay. Y como a él lo sigue mucha gente que no tiene nada que ver con el freestyle ni el hip hop, entonces no entienden cuáles son los rangos, el respeto y los códigos del freestyle, pues se unen a molestar y a dar por culo. Pero como este año sí está habiendo una persona que está molestando muchísimo, pues entonces la gente se une y sigue creando más odio alrededor de este campeonato. Pero para mi gusto la realidad es que el MAU ganó batalla por batalla, al igual que ha ocurrido otras veces. O me vais a decir que alguien le ganó al MAU ese día, hablando en serio. ¿Sabes? El hecho de parar batallas y tal, la rima que le soltó el MAU al BLON, que paró la batalla prácticamente, lo que pasa es que BLON no se cayó. Eso ocurrió de siempre. Eso ocurrió de siempre. Si es verdad que el público estaba muy localista, también. Pero que el MAU ganó batalla por batalla, también lo pienso yo. Entonces me parece una total falta de respeto decir falso campeón, no sé qué, devuelve el título. Lo que tienes que decir, si tienes cojones, porque de eso no tienes cojones, tienes que señalar uno a uno los participantes del jurado y decir que no son unos profesionales. Pero de eso no tienes cojones, porque como entre ellos está el pieza, que es muy respetado, y hay otros más que también están muy respetados, y el pieza cualquier día se le va la castaña y le pega un bofetón, es más fácil decir, voy a ir a por el MAU, que vive en México, no me va a pasar nada. Pero la realidad con lo que tú estás diciendo, con falso campeón, no es que él tenga que devolver el título, sino que estás diciendo que no son unos profesionales el jurado. Esa es la realidad de lo que hay detrás de tus palabras, llenas de miedo, de cobarde, y desde lo único que estás haciendo es crear audiencia para que después vayan a tus redes sociales y te compren tu mierda de ropa. Esa es la realidad de todo esto que está ocurriendo aquí. Esa es la realidad. Y se te ha caído la máscara, como ya he dicho varias veces. Lo que le pasó al defensa de Croacia, que a él no se le ha caído la máscara, a ti lo contrario, a ti sí se te ha caído la máscara. Me pone aquí, dime, Mowgli, aquí hay un problema, es que nadie ve o poca gente entiende. Los participantes no eran conscientes de a dónde iban y contra quién iban a competir. Estás entrando al infierno a visitar al invicto por 10 años en México. ¿Qué espera? ¿Que te tiren flores, hermano? ¿Vas a enfrentarte contra el boss final del maldito juego? Nada será fácil. Y si no estás preparado para esa presión, no serás campeón y mucho menos en México. Correcto. Si es verdad que tampoco está bien de la manera que el público se sobresaltaba con cada cosa que decía Mow, pero si tú escuchas la batalla, esa batalla se llega a haber dado sin público en el croma verde, para mi gusto hubiese ganado también Mow, sinceramente. Entonces, nada, este es mi punto de vista. Dejarme el vuestro en los comentarios a ver qué pensáis vosotros. Para mí esta persona con este discurso está lleno de hipocresía y de miedo y realmente lo que quiere decir es que no está de acuerdo con el jurado, pero no tiene cojones de decirlo y es mucho más fácil meterte con el campeón histórico de las batallas que es Mow el asesino para que así él te responda, ganar repercusión, vayan a tus redes y te compren tu mierda de ropa. Ese es mi discurso. Quiero saber qué pensáis vosotros porque esto es una realidad como un templo. Muchas gracias a la persona que me ha pasado el vídeo y todo el mundo verificado.